El concejal de Empleo, Javier López Estrada, ha dado a conocer algunos detalles del Plan Especial de Rehabilitación Urbana del Barrio de la Inmobiliaria que va a acometer el Ayuntamiento durante este año y que va a permitir la contratación de 24 desempleados. El plan, ha explicado, ha sido elaborado por la Agencia de Desarrollo Local en colaboración con la Concejalía de Recursos Humanos y es uno de los proyectos que han sido beneficiados por una subvención de la convocatoria de corporaciones locales convocada por el Gobierno de Cantabria. El objetivo, ha dicho, es actuar en una de las zonas más degradadas de la ciudad, el Barrio de la Inmobiliaria, con un programa de empleo innovador que persigue favorecer la incorporación al mercado laboral de las 24 personas participantes. Desde el equipo de Gobierno, Partido Socialista, Partido Regionalista, ha afirmado López Estrada, son conscientes de que la inmobiliaria es un barrio muy degradado que requiere que el Ayuntamiento haga un esfuerzo más. Esperan, ha añadido, que sea un proyecto clave para el desarrollo de la inmobiliaria que contribuye a reducir diferencias entre barrios y que, sobre todo, facilite nuevas posibilidades laborales a las 24 personas que han sido seleccionadas para su ejecución. Respecto al desarrollo del Plan Especial de Rehabilitación Urbana, el Concejal de Empleo ha explicado que se va a desarrollar en dos fases. La primera, en un plan de acción a corto plazo, que comenzará el próximo 15 de febrero y para cuya ejecución se va a contratar a 21 personas. En este tiempo, se trabajará principalmente la mejora urbana, mejora de la limpieza del barrio, el equipamiento urbano y la integración intercultural. En esta primera fase, los trabajadores estarán repartidos en tres servicios, coordinación, mejora urbana e interacción social. En el segundo semestre, se pondrá en marcha el Plan de Acción a medio y largo plazo que será ejecutado por tres personas, entre los que se encontrarán un arquitecto, un sociólogo y un ingeniero. Este equipo se encargará de analizar técnicamente las circunstancias que han llevado al barrio a esta situación y valorar actuaciones encaminadas a consolidar una mejora del barrio, poniendo en valor, como no puede ser de otra manera, las nuevas infraestructuras ejecutadas. Por último, Javier López Estrada ha mostrado su confianza en el éxito de este programa de empleo, tanto en lo que respecta a la generación de nuevas posibilidades de incorporación al mercado laboral, como en mejorar el barrio de la inmobiliaria.